A mí me gusta que me traten como dama Aunque eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesías Al oído por las noches cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darte y me vuelva loca 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 Lo digo que ya estoy cerca de los 40 No me la doy pero tengo mucha experiencia Me sobran que pido pa' que a mi lado tú sigas A ti te gusta mejor, te vuelvas conmigo pa' la huida Y nos vamos a fuego como sea que tú quieras Tengo sazón, tengo más que cualquiera Conmigo tú serás una reina, de toda la más bella Bella como una estrella Tengo pa' pintarme tus cojitas dolentes Vámonos a la fija con toda la adrenalina Vámonos seguro pa' llevarme a la huida A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca Los besos que quiera darte y me vuelva loca Loca Y te lo dice Bernice Y ahí nada más Con tremenda calidad So play Sí Eso es lo que quiero A mí me gustan mayores Yo sé lo que tú quieres, tú sabes lo que quiero A mí me gustan mayores Que pasa de los treinta y no llega a los cincuenta A mí me gustan mayores Vámonos como dice Bernice, como dice Yamari A mí me gustan mayores Me gustan mayores Oh, 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 oh Y te lo dice Bernice Y te lo dice Bernice Y te lo dice Bernice Amor mis tan mayores Mayores Dime ya Si no estás pa' jugarte O estás pa' que te hagan sentirte lo pegue Pégate al ritmo con el mar que te conviene Si le pones un kilo, eso te promete Que la vamos a pasar muy bien Como a ti quiero pa' que use el aire Pégale el caso a su cuerpo Pa' que sienta el peso Dime como un pollo que está lleno que congreso Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo traje de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo traje de la talla A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa en la boca Los besos que quiera darte Y me vuelvan loca Loca